Ahora lo que vamos a ver es el canto, por ejemplo, del Aleluya, el Aleluya, hay varios tipos de Aleluya, vamos a ir viendo poco a poco bastantes cantos, repasando bastantes cantos, pero este que viene voy a enseñarles dos tipos de Aleluya, primero en acompañamiento y luego en punteo, hay uno muy sencillo que es en sol mayor, hay dos formas de hacer sol, puede ser acá, es como más completo o acá, yo lo hago así, Aleluya, 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 eso es baladito, sol, Aleluya, hace un bajo, sol con bajo en Fa sostenido, Aleluya, Aleluya, mi menor, luego mi menor séptima, Aleluya, do, Aleluya, re, es como un abornito, con el dedo, quita y quita este suspendido, re aumentado y re suspendido, yo lo puedo hacer de dos formas, aquí y lo puedo hacer con el Aleluya, 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 son dos formas de hacerlo, vamos a mostrártelo acá, los acuerdos un poquito más cerca para que los puedas ver, sol, luego haces re, un re, con estos deditos y con bajo en Fa, y un mi menor, mi menor séptima, es como hacer un mi mayor séptima, pero lo haces menor, para pasar a Do, Re, con bajo en Fa sostenido, ¿El rasgueo cómo sería? Sería de la siguiente manera, ¿ok? Son dos tiempos, el rasgueo es tan, ta 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 tan, ta 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 Vamos a hacerlo así para hacerlo más fácil Voy a hacerlo un poco más lento Un, e-i-a-i, dos Un, e-i-a-i, dos Un, hacia arriba Ok, un, hacia arriba E-i-a-i E-a-a-i, y arriba E-a-a-a E-i-a-i, e-i-a-i E-i-a-i, a-e-i-a Vamos a hacerlo en orden A-e-i-a, A-e-i-o, A-e-i-a-i A-e-i-o, A-e-i-o, A-e-i-o Con letras A-e-i-o, un Ok Un, e-i-a-i, un, e-i-a, un, e-i-a-i Un, e-i-a-i, un, e-i-a-i, un Un para abajo Un, e-i-a-i, dos Un, e-i-a-i, dos Un, e-i-a-i, dos El primer El primero entra con dos Ok Así Dos Un, e-i-a-i, dos Un, e-i-a-i, dos El dos es el que marca Ok Dos Un, e-i-a-i, dos Un, e-i-a-i, dos Un, e-i-a-i, dos Un, e-i-a-i, dos Un para arriba Un para abajo Y para arriba A para abajo Un, e-i-a-i, dos Un, e-i-a-i, un, e-i-a-i Un, e-i-i, un, e-i-a-i-o, un, a-e-i-o, un, a-e-i-o Dos Un, a-e-i-o, dos Un, a-e-i-o, dos Un, a-e-i-o, dos Un, a-e-i-o, dos Estaba repitiendo dos, sí Dos Un, e-i-a-i, dos Un, e-i-a-i, dos Dos Un, a-e-i-o, dos Es un cinquillo lo que uno hace Voy a hacerlo bien lento Dos, un para arriba, A para abajo, E para arriba, I para abajo, O para abajo Y vuelve a empezar en dos para abajo Dos, un para arriba, dos para abajo, ¿verdad? Para arriba, A para abajo, E para arriba, I para abajo O para arriba, y vuelve a dos otra vez para abajo Dos, un A, E, I, O, dos Un A, E, I, O, dos Un A, E, I, O, dos Mientras voy tocando las balas yo tengo que ir pensando en eso Un A, E, I, O, dos Un A, E, I, O, dos Un A, E, I, O, dos Hay varias formas de hacerlo, puede ser con I, E, I, U Y, dos Un A, E, I, O, dos Un A, E, I, I Un A, E, I, A, I Puedes repetir Pero para que lo memoricen mejor Hagámoslo con las letras del abecedario, ¿ok? Dos, un A, E, I, O, dos 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 Mientras voy tocando el, por ejemplo, el Aleluya Que es sencillito, tengo que ir pensando en eso Aleluya 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 Creo que dicen el Aleluya Y dicen Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¿Lo viste? Dos, un A, E y con dos, un A, E y con dos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muy bien, excelentísimo Con este rasgueo, es el rasgueito de balada Baladita básica, ok Muy bien, excelente, a seguir adelante Ok, ahora vamos a ver el punteo en el A ¡Aleluya! 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 Es fácil, en Sol Es fácil, facilito Vamos a hacerlo con un numerito, ok De acuerdo, un numerito Tres, cinco, siete Tres, cinco, siete Siete, cinco, siete Y tres Ok, primera parte ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tres, cinco, siete Tres, cinco, siete Siete, cinco, siete Tres Vamos solfeadito Sol, la, sí, sí, la, sí, sol Ahora he cantado ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡De acuerdo! Vamos ahora otra vez con un número Tres, cinco, siete Siete, siete Cinco, siete Tres Solfead Sol, la, sí, sí, la, sí, sol Aleluya, aleluya ¿Eso para qué nos ayuda? También para aprender a afinar, ok, la voz Segunda parte Aleluya, aleluya, aleluya Segunda parte Aleluya, aleluya Número Tres, 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 cinco, tres, cinco Ok Tres, 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 cinco, tres, cinco Solfeado Sol, 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 la, sol, la Aleluya, aleluya Repite Aleluya, aleluya Ahora sí, esta parte que repitió es igual a la primera Ahora la última es con un re, con este treinta Aleluya La viste Aleluya Número Tres, do, tres, tres en la segunda Tres, tres, siete, 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 tres Repetimos Tres, tres en la segunda, siete, siete, tres Es muy, muy, muy facilita Solfeadito Sol, re, si, 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 sol Repite Sol, re, si, 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 sol Sol, re, si, si, sol Sol, re, si, si, sol Ok, toda completa En número Tres, cinco, siete, siete, cinco, siete, tres Tres, 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 cinco, tres, cinco Tres, cinco, siete, siete, cinco, siete, tres Tres, tres en la segunda Solfeadito Sol, la, si, si, la, si, sol Sol, 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 sol Sol, la, sol, la Sol, la, si, si, la, si, sol Sol, re, si, si, sol Ahora cantadita Está muy, muy sencillita ¿Verdad? Muy, muy, muy sencillita Este punteo Practícalo bastante Practícalo bastante Recuerde que Para memorizar fácil Recuerde que Las cuerdas que se están usando Son primera y segunda Más que todo la primera Luego le voy a enseñar Cómo hacerlo acá Ok, sin necesidad de estirar tanto Pero Por el momento Vamos a enseñar Entre la primera y segunda Ok Recuerde que se usan Tres, cinco, siete ¿Verdad? Y la tercera De la segunda Tercer traste La segunda cuerda Ok El re Excelente Siguiendo con este otro Ok Vamos a hacer el círculo de re Busca primero El reino de Dios Y su justicia divina Todas las cosas Se te añadirán Otro aleluya 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 Hay varias formas de hacerlo Puede ser con el círculo de re Y usted le puede poner Darle un poquitito de adorno Con más formas musicales Recuerde que el círculo de re es re Con bajo en re Luego la con bajo en En do sostenido Pero lo puede hacer desde el re Aleluya 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 Con el círculo de re. Con el círculo de re sale. Con el círculo de re sale. Pero una de las formas más bonitas de tocarlo. Voy a irle dictando los acordes. Re. La. Si menor. Si con bajo en sol. En la. Sol. Aleluya. Aleluya. La siete. Repite. Re. Con bajo en do. Con bajo en la. Si menor. Si con bajo en la. Sol. Re. Puede ser la variante. Un sol o un mi. A mí me gusta con sol. Pero puede ser. Cualquiera de los dos. Puede ser mi menor o sol. Aleluya. 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 Y para rematar lo puede ser. Que bonito sonó, ¿verdad? Excelente, muy bien Ese es el Aleluya Vamos a hacerlo un poquito más despacito Más despacito para Puede ser con arpegio Porque el Aleluya, digamos, siempre Lleva un Digámoslo así, una armonía suavecita, ¿verdad? No es tan golpeado Podemos hacerlo Este con este, con el anular Para iniciar Y luego se quedan brincando el índice y el central Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Ahora con rasgueo Suavecito lo puedo hacer Aleluya Aleluya Siempre yo recomiendo que cuando hay rasgueo Haga el A Haga el A Porque este acorde Casi no se aprecia Digamos que tiene que ser Tiene que tocar casi la cuerda Que en calcular en el rasgueo Tocar la quinta Cuesta mucho Pero usted lo puede hacer con A Aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El reino de Dios, y su justicia divina, todas las cosas se te añadirán, aleluya, aleluya. En ese momento, el sacerdote se queda, el sacerdote no, perdón, bueno, a veces es el sacerdote o el monitor, dando como la munición. Y entonces el sacerdote camina, a veces se va un poquitito, camina, y se lo puede seguir. O el, yo creo que sí, sí, el monitor da la munición, valga la redundancia. Y el sacerdote se dirige hacia el ampón, entonces, puede hacer un círculo, una vez, yo creo que le alcanza para una vez. Suavecito. Seguire. 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 Y si usted, digamos, si usted no lo quiere terminar con ese sí, entonces usted hace Hay sacerdotes que no les gusta tan largo el aleluya, ¿verdad? Entonces, si usted vuelve a ver, usted pone atención, si usted ve que ya él va a iniciar o desea iniciar, entonces usted lo termina. Esto es por si a veces ellos están buscando las ojitas, entonces... Ese es el aleluya completo, todo completo. Para que lo practique es bastante, bastante, bastante. Aquí va la partitura y también va a juntar ahí un documentito de PDF para que la tengas presente, ¿ok? En Re. Entonces vimos el aleluya en Sol y vimos el aleluya en Re. Dos tipos de aleluya. Hay muchos tipos de aleluya que puedes ir aprendiendo en el camino. Muy bien.